¿Podría ser esto la muerte? Una de las obras más reconocidas y que marca uno de los últimos capítulos del post-romanticismo alemán, las cuatro últimas canciones de Richard Strauss. A pesar de que éste creó las obras por separado, fue el editor Ernst Roth quien decidió agruparlas, darles ese nombre y definir el orden en que serían interpretadas. Con reflexiones sobre la muerte y la aceptación del destino, Strauss encontró inspiración en dos poetas alemanes para crear, de manera separada, las que serían sus últimas canciones. Strauss terminó de componer En el crepúsculo en 1948, inspirado en un poema de Josef van Eichendorf y posteriormente musicalizó tres poemas de Hermann Hesse, llamados La primavera, Septiembre y Al ir a dormir. La pieza musical Las cuatro últimas canciones se estrenó en 1950, un año después de la muerte del compositor alemán. En el último poema del ciclo, titulado En el crepúsculo, Strauss plantea de manera conmovedora la aceptación del destino, culminando con la pregunta final. ¿Podría ser esto la muerte?